¡Siempre adelante! ¡Siempre adelante! ¡Siempre adelante! ¡Me superarán el número! ¡Pero con todo, la suerte está de mi parte! ¡Pero con todo, la suerte está de mi parte! ¡Pero con todo, la suerte está de mi parte! ¡Mi rey lo ordena! ¡Solo los hechos hablan! ¡Pero con todo, la suerte está de mi parte! ¡La suerte está de mi parte! No tienen derecho a vivir. No tienen derecho a vivir. No tienen derecho a vivir.